hola qué tal buenas tardes pues nada que me paso por aquí para deciros que soy nueva en esto que ya subí un vídeo con un bizcocho ahora voy a subir otro y tenéis que perdonarme porque no tengo ni idea de cómo se hace para que esté la pantalla entera con el vídeo hoy estuve todo el día intentándolo pero no hay manera entonces seguir investigando y mientras tanto pues los tendré que seguir subiendo así tenéis que perdonarme espero que os guste y cuando aprenda a hacerlo de la otra manera pues los pondré un poco más curiosos pero bueno lo que se trata es de las comidas espero que os guste mucho un beso hola hoy voy a preparar un pastel de limón y caramelo que he visto hacer al guiñano él lo hacía con zumo de naranja pero yo como no tengo naranjas pues lo voy a hacer con limones y para ello necesitamos pues mirar un molde que ya hay caramelizado 400 mililitros de nata líquida 350 mililitros de leche condensada como medio litro de zumo de limón y 10 hojas de gelatina lo primero que vamos a hacer es meter en agua muy fría las 10 hojas de gelatina y dejarlas cinco minutos y mientras están aquí vamos a exprimir los limones en una cazuela echamos los 400 mililitros de nata líquida y el zumo del limón que a mí no me salieron medio litro me salió menos pero bueno vamos a probar y lo ponemos a calentar sin que llegue a hervir la sensación que da cuando lo echáis es que parece que está cortada pero vosotros nada a vuestro rollo y seguir dándole aquí un poco a revolver cuando esto está calentito le añadimos la leche condensada y perdón estoy expresa echamos la leche condensada y lo revolvemos todo bien y que vuelva a calentar un poco y ahora le añadiremos la gelatina bien escurrida y las pachurres así bien y para adentro una vez que la gelatina está bien disuelta pues lo vamos a echar en nuestro molde caramelizado quizás este molde mío es un poco grande para la cantidad tendría que ser un poco más pequeño pero bueno ahora lo dejamos enfriar y luego ya lo desmoldamos 3 2 3 4 5 6 7 8 7 7 10 8 11 12 Gracias.